Hay mucho chisme, hay mucha cosa, iniciamos. Vamos a empezar, te parece, con esta mujer que era la novia del hombre que murió a manos de Pablo Lyle, literal, ¿no? Bueno, hoy en el programa Siéntese Quien Pueda de Univision se pronunció Mercedes Arce, la pareja del hombre al que Pablo Lyle mató accidentalmente. Por primera vez desde la finalización del juicio que enfrentó Pablo Lyle con la justicia de Estados Unidos, la pareja de la víctima mortal que se llama Mercedes Arce rompió el silencio en este programa de Julián Gil. Además, coincide con alguna información que apuntan a que Pablo podría abandonar Estados Unidos antes de haber cumplido su condena de cinco años de prisión y ocho de libertad condicional. Mercedes Arce pide a las autoridades norteamericanas que Pablo cumpla como cualquier otro ciudadano y que no tenga ningún beneficio por el hecho de ser una persona conocida. Entonces, la familia, en este caso, la novia de este hombre, dice que está enojada con la sentencia. O sea, a ella se le hicieron pocos los trece años que pasará sin libertad Pablo Lyle, ¿no? Porque los ocho, los ocho que son libertad condicional, pues al final de cuentas no tiene libertad. Entonces, ella dice que no está de acuerdo, está insatisfecha y además, pues dice que no debería de salir del país. Bueno, pues se le respeta, ¿no? Es la viuda, es la compañera del fallecido y pues es lo que se espera que piense, ¿no? ¿Qué fue lo que comentamos al principio de semana? ¿Te acuerdas que dijimos? Bueno, a ver, Pablo puede pedir misa, sus abogados pueden pedir lo que quieran, pero vamos a escuchar la otra parte, ¿no? Vamos a escuchar a la familia que perdió un ser querido y que desde el principio se vio en el juicio, al final no estaban contentos. Para nada, estaban, pues no, no estuvieron ni contentos desde el principio, ¿no? Exacto. Desde el principio dijeron, no, no estamos de acuerdo con la sentencia. Ahora, esta mujer lo que está diciendo, y este punto es interesante porque ella lo que dice es que el beneficio puede ser por ser una figura pública. ¿Tú crees que haya influido el que sea Pablo Lyle, el actor famoso? Ahora, yo digo que no, pero donde sí puede influir es en México. O sea, el momento de que lo suelta la gente de Estados Unidos, las autoridades, sí puede influir. Acá sí. Pero de qué manera, no entiendo. Sí, de que acá no, acuérdate que dijimos que si lo mandan a México, las autoridades pueden decidir si aquí lo juzgan o no. Ah, ok, en el caso de que sí se cumpliera esto que se ha dicho, que lo van a deportar. Exacto. Ok. En México me parece que ahí sí podría meter mano negra mucha gente. Entonces, ese es el asunto. Pues no sabemos si realmente esto, el ser tan mediático el caso y el ser una figura pública, no sabemos qué tanto ayudó o no. Pero hay que ser honestos también. Sí se esperaba una sentencia mayor. Una sentencia larga, claro. Se hablaba hasta de 15 años. Sí, en prisión. En prisión. No, en libertad condicional. Yo siento, sin saber de leyes y sin saber, y esto es una opinión meramente subjetiva y una opinión meramente de alguien que no sabe, me parece que, o sea, a mí parecer cuando dijeron ocho años bajo libertad condicional, sentí que era mucha menos la condena. O sea, es decir, que esos ocho años representaban mucho menos castigo. Así lo veo yo. Es que yo lo veo como si fueran cinco años y los demás va a estar en su casa, ¿no? Ajá. Como estuvo tres años antes, sin poder trabajar, sin poder salir, alguien lo va a tener que mantener. O a lo mejor sí lo dejan trabajar e ir de la casa al trabajo. ¿Estás de acuerdo que cuando dijeron lo de la libertad condicional, sí uno piensa y dice, eso es menos, ¿no? Yo sí me imaginaba que le iban a dar unos diez años mínimo en la cárcel. Sí. Porque es culpable. Sí. Fue culpable. Ajá. Bueno, por algo le dieron cinco años y ocho de condicional. Dijeras tú, no, pues es que al final de cuentas no es culpable. La ley ya dijo, porque esto no lo estamos diciendo nosotros, la ley ya dijo que Pablo Laila es culpable de asesinato imprudencial. Punto. Involuntario. Tan, tan. Y bueno, la misma ley dijo que, bueno, le dio esa condena y fue lo que consideró, pues es la ley, para eso la tienen en Estados Unidos. Fíjate que nos ven desde Ciudad Juárez contestando a tu pregunta desde Topeca, desde Guadalajara, desde Las Vegas, desde León, desde Ciudad, ah no, de Oregón. De Oregón. Oregón. Flor Samu nos ve desde Oregón. Dice Lorena Doniz, ya Luis Miguel pasó de moda, solo van a ir chiquirrucas y chacorrucos y con la pena. Y suelta la carcajada burlándose de todos los que vamos a ir. De nosotros se está burlando de nosotros. Y la queso dice. ¿Qué pasó, Milore? Y la queso dice, a ver, oye, no, 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 faldilluda. Uno pintando los pesos para que te vengan y te digan que ya pasó de moda. Y nos pelucé. Y que nos hagan menos. Y que nos hagan menos cuando uno está a punto de vender una cornea. Es de Dios. Un riñón. No, 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 tomasito. No, este, un riñón. Y, oye, ¿qué es eso? Desde Nogales, Sonora. Acabo de pasar por Nogales, mi paloma. ¿Cómo estás? Y luego nos mandan un super chat. Francesca Zanabria. Mis queridos faldilludos, cipotillo, bellos. ¿Qué era cipotillo? Ya ni me acuerdo. Era algo de chamaco o algo así. Hoy es mi cumple número 52. Muchas felicidades, Francesca. De regalo quiero pedir a toda esta hermosa comunidad que todos den like a este programa. Ay, qué bonito. Desde Honduras, un fuerte abrazo. Son mis compañeros. Un abrazote. Pues muchísimas gracias. Un abrazo en tu cumpleaños. Que la pases extraordinariamente bien. Muchos más, Francesca. Sí, feliz cumpleaños. Y a todos los que nos quieran apoyar a través del super chat, lo pueden hacer. Si nos están viendo en vivo, pueden enviarnos un comentario y automáticamente lo vamos a leer. Porque salen una franja de color. Si nos ven grabados y aún así nos quieren apoyar, también lo pueden hacer a través del super gracias. Y a los que nos ven en Facebook, pueden apoyarnos con lluvia de estrellas también grabados. Así que aquellos que les gustaba enviarnos estrellitas para apoyarnos, también lo pueden hacer. Se agradece, por supuesto, de corazón. Porque al final de cuentas, el trabajo aquí está. Aquí estamos todos los días subiéndoles contenido, tratando de que el programa sea el mejor para ustedes. Ajá.